¿Qué fue un trabajo muy intenso? La verdad que fue un trabajo muy intenso, un desafío muy grande para ellos y para nosotros, porque, por ejemplo, todas las actividades que se hacen normalmente tuvimos que intensificar, trabajar en historia, trabajar en cabullería, en hacer nudos, también preparar un pequeño obsequio, que fue otro desafío. Ese obsequio consistía en un cajoncito que tuviese algo significativo nuestro del lugar, refiriéndonos a Río Tercero, algo que tenga que ver con el grupo y también con la patrulla. Entonces, ahí se puso en juego toda una serie de habilidades por parte de ellos, que la verdad que fue muy lindo trabajar y verlos con el entusiasmo que lo hicieron. Y, por el otro lado, nosotros el día 5 de septiembre siempre festejamos el Día de la Buena Acción, es el Día del SCAO. Si bien las buenas acciones se hacen de manera permanente y de manera silenciosa, acá requirió otro desafío, que fue plantearles a ellos generar una acción movilizadora y que no quedase en la acción en sí, sino que fuese multiplicadora. La verdad que fueron muy creativos y el honor, el orgullo es que sobre un total de 30 proyectos, trajimos dos distinciones, ¿no? ¿Qué es lo otro significativo? Ellos tuvieron talleres, distintos talleres, entre ellos comunicación y en cierta medida oratoria. Entonces fue el desafío presentar su proyecto frente a un público numeroso en 30 segundos, que es lo que requiere el tiempo máximo de atracción para defenderlos, ¿no? ¿Cómo fue este proceso y en qué consistieron estos proyectos? El primero fue ir a limpiar una zona donde nosotros vamos ahí siempre y fuimos entre todos y nos dividíamos y cada uno iba limpiando diferentes zonas. Estaba todo muy sucio y para ayudar al medio ambiente. ¿Le llevó una jornada completa de poder hacerlo? Sí, nos dividíamos y cada uno iba limpiando, empezamos por una parte y terminamos en otra. Mediante una asamblea en Unidad Todos Juntos, estábamos viendo hacer un proyecto en Unidad y que definimos llamarlo Promesa de Vida, en que consiste de hacer tu promesa, un scout, que es lo más importante que hace un scout, y plantar un árbol. Yo y Agustín hicimos este año nuestra promesa y plantamos nuestro árbol, vamos todos los sábados y lo regamos. Y sobre la experiencia y en el casupa fue algo inolvidable, muy lindo, y la pasamos muy bien. Como ven no tengo mucha voz porque estuvimos gritando todo el tiempo. Recién ellos contaban la limpieza de esos sectores, y esos sectores son los espacios que nos rodean. Creo que ellos tímidamente lo dijeron, pero bueno, es tratar de llevar la conciencia a nuestros conciudadanos de que, como dice el nombre del proyecto, entonces la basura no se junta sola. Y hay otro dicho que dice que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y la idea es esa. La invitación está abierta, sí, por supuesto. En el caso de los dos grupos que funcionamos aquí en Río Tercero, las actividades van desde los 7 años hasta el joven que hace su partida, el egreso, a los 21 años. Si bien es cierto, estamos a una altura del año donde ya es como que vamos cerrando este ciclo, al igual que en las escuelas, pero bueno, siempre hay una oportunidad para sumarse, aprender en valores, aprender jugando, y este mensaje también para quienes somos docentes dentro y fuera del aula, los jóvenes, los niños aprenden mucho jugando y ellos lo pueden decir, han trabajado en historia y a través de este juego, lo acaba de decir Priscila, conocer las raíces de donde fueron, traer, como lo estuvimos haciendo a través de la historia del escultismo, también trabajamos la historia mundial y trabajar sobre un mapa en concreto, el porqué, si había nacido en Inglaterra, estaba en África, bueno, todo eso y la verdad que es muy satisfactorio después ver esto plasmado en las actividades y en lo que ellos viven día a día.